Consolidado a lo largo de 33 ediciones en Álamo, Sonora, el pueblo natal de quien le da nombre, el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado presentó en el Palacio de Bellas Artes su programa para enero de 2017, el cual incluye la presencia de más de mil artistas nacionales y extranjeros en escena. La encabeza el soprano Elina Garancha, que recibe en esta edición la medalla Alfonso Ortiz Tirado, que es la máxima distinción. Ella va a estar con nosotros el día 20 de enero de 2017 engalanando esta ceremonia de reconocimiento y de inauguración del festival. Asimismo vamos a tener la participación de Alfredo Daza, de María Cazzaraba, va a participar también el maestro Arturo Márquez, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Sonora, con música compuesta por él. Vamos a tener la presencia del maestro Francisco Araiza. Otros de los galardonados serán el maestro Fernando Lozano, quien recibe el reconocimiento al mérito artístico y académico, y la sonorense Ariadne Montijo, con el reconocimiento al talento juvenil en canto operístico. En esta edición, el festival llegará a más público. En esta ocasión, nosotros vamos a tener nueve subsedes del festival. ¿Y por qué le platico esto? Porque de las nueve subsedes, tres van a ser subsedes nacionales. Vamos a tener actividad aquí en el Palacio de Bellas Artes, vamos a tener actividad en la ciudad hermana de Tucson, Arizona, y también en el pueblo hermano de Álamos, que es Todos Santos, Baja California Sur. Con una inversión de 24 millones de pesos para esta edición, el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado espera superar la derrama económica, que en la edición anterior fue de 74 millones tan solo en Álamos, Sonora. Uno de los grandes pilares y fortalezas de este festival justamente ha sido el apoyo de la Secretaría de Cultura a lo largo de muchos años. Para esta ocasión, el acompañamiento que hemos tenido desde presupuestario hasta en la definición del programa no ha sido la excepción. Estamos buscando mecanismos, porque como sabemos, los reajustes presupuestarios que está viviendo la Secretaría, estamos buscando un mecanismo que nos ayude a eficientar la relación del festival, no solo con la Secretaría, sí con toda la población y el gremio artístico alrededor de México. La clausura del festival estará a cargo del cantante inglés Paul Potts. El Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado se llevará a cabo del 20 y hasta el 28 de enero de 2017. Noticias 22, Víctor Gaspar.